Cusco. Pobladores de la comunidad de pabellones en el distrito de Pampa, marca provincia de Canas, decidieron quemar las dádivas entregadas por candidatos que recorrieron la zona en el marco de su campaña electoral rumbo a las elecciones regionales y municipales que se realizarán en octubre de este año. En medio de la plaza del distrito y frente a la población anunciaron que no dejarán que los candidatos compren votos con regalos y prendieron fuego a las camisetas deportivas dejadas por los candidatos de los partidos Somos Perú y Frente de la Esperanza. Lambayeque. Anselmo Lozano Centurión, suspendido gobernador regional de Lambayeque, espera volver a ocupar el cargo luego que el Poder Judicial dispusiera que enfrente en libertad el proceso en su contra como presunto cabecilla de una organización criminal. Lozano Centurión ha solicitado a través de su defensa que el Jurado Nacional de Elecciones le restituya la credencial para ejercer funciones, en tanto el Ministerio Público pide 21 años de cárcel en su contra. La tesis fiscal es que incurrió en corrupción cuando fue alcalde de La Victoria. En Huancayo, dos ciudadanos fueron detenidos por la policía por presuntamente usar de manera indebida vehículos del Estado. Miembros de la Policía Anticorrupción detuvieron a Eustaquio Agapito Ñagüí Berríos, quien conducía la camioneta de placa EGX-703, pertenecientes a Provías Nacional. En el interior trasladaban al supervisor de Provías, Lenín Pabel Tito Asto, y a la tesorera de esta entidad, Jessica Torres Núñez, y a un personal de salud hacia Chanchamayo. El chofer detenido aparentemente no trabajaría en Provías. El segundo detenido, Joel Flores Vidangos, conducía el vehículo de placa EAD-713 de la Municipalidad de Paucarbamba, Huancabel, Ica, quienes trasladaban a dos personas quienes no tendrían vínculo laboral con dicha municipalidad. Los investigados de la policía son por el presunto delito de peculado de uso. Ica. Un policía perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el pecho durante un fuerte enfrentamiento con delincuentes en la provincia de Pisco. Este hecho fue aprovechado por el candidato al gobierno regional, Juan Mendoza Uribe, quien cuestionó el trabajo de los médicos del Hospital San Juan de Dios. El candidato de APP dijo en su meeting que la policía debía ingresar a UCI, pero estaba cerrado a orden del gobernador. Al respecto, los médicos tuvieron que salir a la prensa desmentir debido a la falsedad y que el paciente fue derivado a Lima por falta de un especialista. El director Félix Martínez y la emergenciólogo Carmen Aquije explicaron que se cumplieron con los protocolos. El paciente grave primero fue atendido en E-Salud, luego en San Juan de Dios pasando por trauma shock y por obvias razones no podía pasar a UCI sin la cirugía especializada que requería. El personal de salud se encuentra indignado por las declaraciones de Juan Mendoza, pues no sabe reconocer la labor de los médicos. Ha cerrado la unidad de cuidados intensivos del Hospital Episco. ¡La ha cerrado! 1. El abogado Henry Javier Rojas Liendo se hizo tristemente célebre al ser denunciado por violación años después de ser separado de su anterior puesto de trabajo por acoso sexual. Según la última denuncia, el mencionado captó a su sobrina de 21 años de edad a quien ofreció un puesto de trabajo en una mina donde aprovechó el viaje hacia el lugar para ofrecerle licor mezclado con somníferos. Entre sus antecedentes se encontró que en el año 2019 un tribunal de servir lo separó de su cargo cuando se comprobó que una trabajadora a su servicio sufrió acoso de su parte y en la actualidad está no habido. La pesadilla para los ganaderos del Alto Piura continúa mientras su ganado muere por la sequía, que padecen desde hace meses ante la falta de lluvias. La mortandad de los animales hasta el momento deja pérdidas económicas a las familias ganaderas. El presidente de la Asociación Distrital de Pequeños Ganaderos de La Matanza, César Cisneros, indicó que la muerte del ganado se reporta desde junio, sin que hasta el momento se dé la declaratoria de emergencia tal como lo solicitan. El dirigente manifestó que hasta el momento murieron en promedio 700 cabezas de ganado vacuno, cada res tiene un valor entre 1.800 y 2.000 soles. Asimismo, señaló que en total 6.000 reses y 25.000 cabezas de ganado caprino corren el riesgo de morir por falta de alimento en el distrito de La Matanza, perjudicando a cerca de 1.000 ganaderos locales. Cisneros lamentó que durante el mensaje de la Nación que ofreció el presidente de la República, Pedro Castillo, no haya mencionado la emergencia por sequía en el Alto Piura, a pesar de que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene conocimiento de la situación que atraviesa. Hijitos, región Loreto. Numerosos propietarios de grifos de combustible llegaron hasta el local de Petro Perú, Guiquitos, para protestar por el desabastecimiento de gasolina que impide vender dicho producto a motogarrestas y automovilistas. Con pancartas y arengas exigieron que la empresa estatal reedice la venta, ya que eso los perjudica a tal punto que tuvieron que despedir personal y en algunos casos no pudieron pagar el aguinaldo a los trabajadores, según dijeron.